Un elemento de la Guardia Nacional originario de Acapulco Guerrero murió en un hospital de Guajapán de León tras ser atacado con un arma blanca en un hotel ubicado en la calle Nuyó en el centro de ese municipio. A las 6.30 de la mañana de ayer domingo los encargados del hotel se percataron que el hombre identificado como Javier C.C., elemento de la Guardia Nacional del 44 Batallón, con sede en Guajolotitlán, estaba herido. Según las primeras inversiones, el policía llegó acompañado de una mujer la madrugada del domingo y horas más tarde llegaron al cuarto a la habitación otros dos hombres, pero todos iban en estado de veredad. El velador del hotel refirió que la mañana del domingo se escucharon ruidos, por lo que solicitó la presencia de la policía y más tarde llegó una ambulancia y trasladaron al uniformado a un hospital, pero por las lesiones graves que presentaba murió en ese nosocomio. De acuerdo con los reportes policiales, el presunto homicida había huido junto con una mujer, con la mujer con la que había llegado el policía, mientras que el segundo hombre se había quedado dormido en una de las camas de la habitación, mientras que el policía se desangraba. Un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones, la AEI, cayó abatido a tiros y al menos dos más resultaron heridos de gravedad en un enfrentamiento a balazo registrado en la madrugada del sábado en la comunidad de Nuevo Cerro Mojarra, perteneciente a San Felipe Sigualtepec, en el distrito, en el municipio de Matías Romero. En el enfrentamiento también resultó abatido un civil y otro más resultó herido y fue detenido, de acuerdo con informes de la Fiscalía. De acuerdo precisamente con ese informe, el enfrentamiento se desató cuando los elementos del grupo antisecuestros de la Agencia Estatal de Investigaciones, cateaban el rancho Los Odilones, en dicha población, en donde fueron repelidos por civiles armados. Fue un operativo conjunto en el que además de elementos de la AEI participaban la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para dar cumplimiento a una orden de cateo emitida por un juez. Según las fuentes policiales, el elemento que falleció en el ataque fue identificado como Andrés LH, mientras que los heridos que se reportan como graves son Carlos HZ y Genaro MP, quienes fueron trasladados vía aéreas a hospitales de las ciudades de Tuxtepec y Oaxaca para recibir atención médica. El Servicio Sismológico Nacional informó que este lunes 31 de julio se registró un sismo al este de Pinotepa Nacional en las costas de Oaxaca, de magnitud 5.1 y que posteriormente lo ajustó a 4.7 grados. Mediante su cuenta de Twitter, el Servicio Sismológico indicó que el movimiento se registró a 36 kilómetros al este de Pinotepa Nacional a las 3.51 de la tarde. Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil señaló que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar la evaluación correspondiente en la zona del sismo. Del 24 al 30 de julio se han reportado 380 sismos en México, el mayor de 4.6 grados, por lo que el de este lunes incrementó su potencia. Sin embargo, en ninguno de los movimientos se han reportado daños de acuerdo con las autoridades estatales.